Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a hacerle a Raúl alguna coquillita Con cosas que he cogido ahora Rando, Rando Exacto Supongo que esto ya es una especie de alta que le vamos a dar Porque ya empezaba a caminar y ya tiene que cortar el rollo Llevo 24 horas sin muleta Espero que ahora ya se encuentre un poco mejor Y podamos hacer alguna cosa de masaje Que sé que lo estáis deseando Pero bueno, mientras tanto vamos allá con esto Espero que le relaje a él y también a vosotros Bueno, pues vamos a empezar haciendo así un poco de movimiento Movimiento relajante sobre los hombros Unos Brazos Brazos Cuello Y cabeza Y cabeza Como sé que a Raúl le gusta mucho el sonido de los cuencos Vamos a empezar a hacer unos cuantos Así que cierra tus ojos también Así que cierra tus ojos también Concéntrate en la relajación de tu cuerpo En la relajación de tu corazón En tu respiración Ve calmándola Muy bien, así, así. Y ahora vamos a seguir disfrutando de esta sesión. Antes que nada voy a chequear cómo está el corazón y la respiración de Raúl. Vamos a ver. Muy bien, suena fenomenal. Y ahora para tu pulmón, te voy a pedir que te incorpore un poco. Inspira profundamente. Otra vez. Otra vez. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Perfecto. Muy bien. Suena bien poder relajarte de nuevo. Vale. Y volvemos de nuevo a relajar todo nuestro músculo. Muy bien. Muy bien. Vamos a observar ahora que no tengas ningún problema en la cara. Como vamos a estar tocándola con distintos objetos, quiero asegurarme que no hay ningún problema. Todo está bien. Empezamos. Por tu cuero cabelludo. No hay ningún tipo de lesión. De escamación. No hay ningún tipo de... Pultito. Todo parece estar muy bien. Seguimos por la frente. La nariz. Los ojos. Los ojos. La mejilla. La boca. Tu barba. Tu cuello. Y tus orejas. Muy bien, muy bien. Pues todo está muy, pero que muy bien. Bien, vamos a darte primero en la zona del pecho y de los hombros que han ido acumulando tensión en estos días y vamos a intentar que se relaje. ¿Qué será la ley? ¿Qué será la ley? Relax, relax, relax. Muy bien, vas notando como todo tu cuerpo se calma, como los pensamientos que vienen Se marchan rápido, porque solamente quieres centrarte en la relajación Bien, ahora utilizaremos estas dos brochas, que son muy suaves Muy suaves, para recorrer tu cuello, suavemente, suave y delicadamente Y tu cara también Los párpados te pesan Tus ojos ya no quieren abrirse Y solo quieren que descanses Así Tocando Y acariciando Tu cara Las orejas Así Un movimiento circular En tu cuero cabelludo Todo esto Te ayuda a relajarte A calmar cualquier ansiedad Cualquier miedo A mejorar tu insomnio A que estés mejor Y en paz Te ayuno Tiene la luz No No Deje Te ayuno Mi 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 Y vamos a hacer un poco de tapí Para que se relaje Tapí, tapí, tapí Tapí, tapí, tapí Tapí, tapí, aquí también Aquí también Y aquí Y ahora Con esta brochita Que también es muy suave Muy, muy suave Vamos a ir acariciando Tu cara Ah, sí, relax 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 relaj, relaj, relaj de gums vuelve a conectar contigo a sentir los latidos de tu corazón tu respiración siente todo tu cuerpo y relaja cualquier zona que vea que tiene tensión quizá tu mandíbula quizá tus hombros tu espalda tu pierna quizá tienes la mano muy engarrotada y necesito relajarla 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 muy bien y ahora quiero que te concentre en el sonido junto con el masaje y que piense y que piense que tu puedes solucionar cualquier problema que tiene que que tu eres muy válida o válido y que tu eres un ser de luz un ser de luz con ser de luz con ser de luz y ahora te vas a imaginar que viene un halo de luz blanca y te envuelve y te envuelve y te llena de energía y de pensamientos agradables te mereces te mereces este momento de relax para ti relájate eres luz blanca y te sientes y te sientes muy relajado relajada y ahora vamos a retirarle esto y vamos a poner un poco de crema de afeitar esta huele a lavanda y a naranja a lavanda y a naranja para ello vamos a poner un poquito de agua en la espuma y ahora hacemos un movimiento circulare para poco a poco crear la espuma y aplica y aplica un poquito un poquito más masaje y ahora vamos a masajear la zona masajeamos 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 vamos así y este sonido de la barba con la espuma te hace tener mucho mucho sueño mucho 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 sueño descansa 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 y para ir terminando vamos vamos a retirárselo con la pojita y con agua y se lo retiramos los ojos muy bien y secamos con una toalla y secamos y masajeamos y y para terminar vamos a volver con el cuello 5 tibetano en una cuenta atrás de este 5 y cuando oigas el ultimo tom quiero que poco a poco poco a poco abres tus ojos si usabas este video para relajarte o te quedes sumamente dormido o dormida si querías si querías que se fuera el fin de este video nosotros nos vemos próximamente en un club recuerda que ahora son los martes y los sábados cuando habrá nuevo video en el canal y vamos allá y vamos allá 5 4 3 2 2 1 y ahora relajate 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 descansa 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 descansa